Hola, ¿cómo están? Nosotras somos Lesslie y Alexa. Hola, ¿cómo están? Nosotras somos Lesslie y Alexa. Y el día de hoy les tenemos un nuevo video, el segundo. Bueno, este video se llama ¿Qué probabilidad hay? No sé si ya lo conozcan, es súper famoso y la verdad teníamos ganas de hacerlo. Pero bueno, les vamos a explicar de qué tratar. Aquí tenemos unos pataguitos con retos que muchos de ustedes nos ayudaron a escoger. ¿Te pasaron algunos? Sí. Y bueno, Alexa les va a explicar mucho. Bueno, el juego consiste en yo saco un papel y el reto que diga ese papel, por ejemplo, voy a decir ¿Qué probabilidad hay de...? Y voy a decir papel, por ejemplo, si ese ya es un huevo en la cabeza. ¿Qué probabilidad hay de que te traer ese huevo en la cabeza? Y tenemos que elegir un número del 1 al 3 y gritarlo al mismo tiempo. Si gritamos el mismo número, no tiene que hacer ella. O tiene que cumplir el reto. Pero si gritamos números distintos, me salvo, se salvo, o se salvo a ella. O me salvo. ¡Uy! Pues bueno, vamos a empezar. ¡Uy! Bueno, ojalá no se haya entendido. Y si no, ahorita se van a dar cuenta con el reto. Así que vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué probabilidad hay a Anita Pati que te pongan 5 bombones en la boca? 1, 2, 3 No, no tenía que hacer esto Se lo habló que tenía que hacer pero ahora se los dije tross Porque dijo tú tross y yo dije no, así que... Sí, por irme a trabajar ¿Cuánto? Ahí están súper... Están testigos 5 Échátelo a todos No, no te atreveres Están testigos 2 Bueno, más o menos, la verdad es que como que entraron entre ti, ¿no? Bueno, pero ya, yo era el 5, era el 5, y te iba a ir a un bien portugués, ¿no? ¿Qué probabilidad es que te estrellas un huevo en la cabeza? Nooo Bueno, vamos Una, dos, tres, uno Nooo ¿Qué probabilidad es que te comas tres chavales? Una, dos, tres, tres, ¡chiqui! Nooo Nooo ¿Qué probabilidad es que limpies todo el desorden que hay que decir? No, esto se toca O sea, esto es el desorden, nosotros lo hicimos porque obviamente, bueno, ahorita ya me trae un huevo y ya quedo en la casa con el huevo ahí, entonces... Bueno, una, dos, tres, ¡uno! Lo que nunca hace Ah, no, ok Ok ¿Qué probabilidad hay de que te laves los dientes con chavo? Una, dos, tres, ¡tres! ¿Qué probabilidad hay de maquillarte como... Aquí Una, dos, tres, ¡tres! ¡Dos! ¡Suscríbete! 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 Ahorita sí les veo, no van a querer un mes, mejor al final lo puede. ¿Qué bueno de verdad hay de que te comas tantita la comida de perro? 1...2...3... ¿Cómo me veo? ¿Qué probabilidad hay? ¿De qué? Le cortes un mechón de cabello Una, dos, tres, uno ¿Está pareciendo uno, verdad? No ¿Qué probabilidad hay de que te marren un cabecito en la cara? Y eso tal vez me lo pusieron para ella, entonces ojalá que diga uno Una, dos, tres, uno ¡Eso cumplí! ¡Eso cumplí! ¿Cómo es? Dije de, o sea, no, no, no ¡Eso es un hermoso patrón! No, vamos a repetir unos retos para que, bueno, de los que no se hicieron hace falta, a ver a quién le toca ¿Qué probabilidad hay de que te hagas una mascarilla de miel y avena? Una, dos, tres, dos ¿Que te hagas elcendo? ¿Eso es que está maluco? ¿Sea de, asado maluco? ¡Nadie me lo escribes! ¡Nadie me lo escribes! ¡Ay! ¡Nadie me lo escribes! Ok, ¿me cuesta? No, ok, me cuesta. Bueno, me toca si yo cuesta. Ah, pero ya no hay competencia. Pero... ¡Qué probabilidad! Bueno, que me cansé de... de esta cosita. ¿Qué probabilidad hay de que te embarras Gerber en el pie y perro y... 1, 2, 3, 2... ¡Yee! ¡Ay, boca! ¡La boca! ¡La boca! ¡La boca! ¡La boca! ¿Qué probabilidad hay de que muerdas una cebolla? 1, 2, 3, 2, 1... ¡Uy, y ya! Último retro es... ¿Qué probabilidad hay que te corte un cachito de cabello? Un cachoncito. ¿Vas? 1, 2, 3, 1... ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!